Muchas gracias por acompañarnos Un gusto volvernos a ver Señora Olga Igual Por aquí vemos también a Leonor Rojas Jaime Rojas Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo han estado? Nosotros bien, gracias Buenas noches, Leonor Rojas Feliz Año Nuevo a todos Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Claro que sí, Feliz Año Nuevo Y bueno, pues me gustaría iniciar Dando gracias a Dios Vamos a, si les parece bien Vamos a hacer una oración A nuestro Señor Por este día tan hermoso que nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer esa oración Que Él mismo nos enseñó ¿Verdad? Amén Y nos usamos como un Padre nuestro Claro que sí En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Padre nuestro Padre nuestro Padre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestros otros Nuestras defensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y librar Perfecto Y me gustaría pues Tomar unos minutitos Nada más brevemente Pues para darnos Para introducirlos, ¿verdad? Lo que ustedes gusten compartir Su nombre En qué parroquia Asisten Ayudan Y más que nada Lo que ustedes gusten compartir Si no les importa Voy a empezar yo Mi nombre es George Wisdom Si estuviéramos En un país latino Pues yo diría que mi nombre es George Wisdom Quirós Soy de madre mexicana Y padre norteamericano A pesar de que yo nací Y crecí en México ¿Verdad? Mi esposa y yo Ayudamos en la iglesia De St. Paul the Apostle Acá en Gurney De hecho nosotros Vivimos acá en Round Lake Y este Bueno A pesar de que vivimos Muchos años en Chicago Yo soy egresado De la De la Universidad De DePaul En Chicago Mi Mi background Y Mi carrera Es en Computer Science Ciencias de la Computación Y Project Management Que sería como Administrador de proyectos Pero en informática ¿Verdad? Si gustan ¿Quién les gustaría Seguirme Y dar Su Introducción Quizás Olga y Rafael Si gustan Dar su introducción Sí, claro que sí Bueno, mi nombre es Rafael Andrada Y le doy las gracias Por este Entrenamiento Nosotros somos miembros De una iglesia En el norte de Chicago Reina de todos los santos Por varios Más de 25 años Y Somos ya abuelos O tenemos Ya hijos mayores Y dos nietos Uno de un año Y uno de seis Mi esposa Olga Puede continuar Y pues soy Olga Y entonces Este De eventos Nuevos que han sucedido Pues el El mes pasado El día 17 de diciembre Mi hija se comprometió Y entonces Ahora estamos En En este En estos preparativos ¿No? Y entonces Este Estamos contentos de estar aquí Hemos participado En Precana Por Por el mismo tiempo Que hemos estado casados 41 años Ya vamos para 42 Este año 23 Y este Y es un privilegio Estar trabajando Y No es trabajo No lo vemos como trabajo Es un ministerio Que Nos encanta Y Nos gusta Pues aprender De la gente joven Que está Pidiendo el matrimonio Para la iglesia Es un encanto Y estoy encantada De estar aquí Muchas gracias Por la oportunidad George está en mute Pero Mi honor No sé si quieres ir De Jaime A ver Mi 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 No puse No puse atención La verdad Nos vamos a presentar ¿Verdad? Sí Una Una pequeña presentación De hecho tuve Problemas técnicos Pero ya pude resolverlo Sí Lo que usted Gusta compartir de usted Que iglesia va ¿Verdad? O nosotros 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 Pertenecemos a San Nicolás En Evanston Tenemos ahí más de 30 años Y Nunca hemos hecho una precana Por Zoom Por eso estoy como algo Rara Y como es nuevo Para mí me interesó Inscribirme Porque pues nunca lo he intentado Nosotros siempre las hemos hecho Presenciales Presenciales Claro que sí Aún durante la pandemia Se va a dar cuenta Que es muy fácil Y va a ser muy sencillo Para todos Gracias Ajá ¿Alguien más que guste compartir? Creo que Jaime está manejando ¿Verdad? Y parece que somos Somos todos Está Ok Bueno ¿Qué les parece si damos inicio A esta Esta presentación? Y vamos a Vamos a empezar con Con Zoom ¿Verdad? En el sentido de Bueno Bueno Lo primero que hay que hacer En Zoom Obviamente Es hay que hacer La junta ¿No? Hay que hacer una junta Y lo que voy a hacer yo Es primero Antes que nada Voy a compartir Mi pantalla Ahora que compartí Mi pantalla Fue cuando No pude salir de mute Así que Si tengo algunos problemas técnicos Les pido De favor Que me tengan Un poquito de paciencia Y salimos adelante No se preocupen Ok Y damos inicio Así que vamos a ver Ok Ok Perfecto Pues Zoom Básicamente De todas las aplicaciones Para Juntas Online Yo pienso Que es la más sencilla ¿No? No 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 es muy complicada Entonces Algunos de los temas Que voy a tocar Pues van a ser Cómo administrar La junta Desde la perspectiva Del organizador ¿Verdad? En el sentido De que Primero Pues iniciaremos La junta La vamos a A crear Vamos a Invitar Personas Y el día De la junta Que sería como hoy Pues entonces Tendríamos como Administradores O hosts Tendríamos que Darle acceso A las personas Que vayan agregándose Al 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 Marisela, mi nombre es George. Estamos ya iniciando con la presentación de Zoom. Vamos en el inicio, así que no hemos perdido nada. Tuvimos una pequeña presentación. Si gustan dar una pequeña introducción de qué iglesia vienen y verdad, y si lo que gusten ustedes compartir, sería genial. De hecho, parece que apenas se están conectando. Yo veo aquí. Vamos a darle unos minutitos mientras ellos se conectan bien. Y bueno, pues en el momento que lo estamos esperando, les comento que yo trabajo en informática. Ya tengo 23 años trabajando en informática. Hago de todo, ¿verdad? Desde web design hasta base de datos. Soy una persona en computación, pero bilingüe, que es la clave. Yo creo porque mis hijos me preguntaban que por qué me gusta y me gusta porque mis clientes son tanto en español como en inglés. y eso nos ayuda mucho, ¿no? Bueno, parece que ya está el señor Héctor y la señora Marisela conectados. Muy buenas tardes. ¿Nos escuchan, Héctor y Marisela? Bueno, pues quizás sí nos escuchan. Vamos a ver. Vamos a seguir con nuestra presentación. Lo primero que hay que hacer una vez que entramos a Zoom es hacer la junta, ¿verdad? Entonces, hay una opción. Una pregunta, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, entrando a Zoom, lo primero que habría que hacer es ir a la sección de Meetings, ¿verdad? La sección de Meetings y ahí crear el Meeting, ¿no? Schedule a Meeting. Entonces, bueno, nos vamos. Yo siempre creo que es importante que le demos un nombre, ¿verdad? Un título a su presentación, ¿no? Precana del mes de marzo, precana del mes de abril. Si le quieren poner el año, mucho mejor. Nada más porque sería más fácil para ustedes encontrar, sobre todo si tienen diferentes juntas que ya van a dar, diferentes presentaciones que van a dar, ¿no? Ahí van a poner, pues, la fecha, la hora en la cual inicia la junta. Si la duración es media hora, una hora, lo que fuese, se pone ahí, ¿verdad? Y aquí es donde yo me he dado cuenta que en ocasiones hay un poco de confusión porque es importante poner el time zone, la zona del tiempo, ¿no? Porque habrá ocasiones en las cuales tendrán personas de otros estados. A mí me ha tocado que me han tocado personas del estado de Nueva York que están una hora adelantados y me han tocado personas que están en California dos horas atrás. Y a veces una confusión muy fuerte, ¿no? Pero total, yo pongo la hora de mi zona, ¿no? Aquí en Illinois. Y, bueno, y damos, hacemos save, ¿verdad? Por aquí está otra persona queriendo entrar. Se llama Héctor. Déjenme darle acceso. Muy bien. Y vamos a continuar. Como les comento, este archivo se los voy a enviar al final, ¿ok? Para que les sirva como una guía. Vamos a ponerle así, ¿no? Y les voy a poner mi email, en otro caso que tuvieran alguna preguntita por ahí. Con mucho gusto les ayudamos. Bueno, pues el día de la junta, una vez que usted ya ha organizado su meeting, ya va a dar su clase de precana, pues entonces ya venimos, hacemos el start the meeting. Y en ese momento es cuando ya las personas van a querer entrar al meeting. Lo que va a pasar es que van a aparecer en su pantalla y le van a pedir que usted les dé acceso. Así que esa es la función de usted como administrador o vamos a llamarle organizador de la junta, que le dé acceso a esas personas que quieren entrar, ¿ok? Ahora, muchas personas me han comentado cuál es la mejor manera de dar una clase de Zoom. Yo tengo amigos que lo han querido hacer desde un iPad o un iPhone. Y la verdad que sí se puede, ¿no? Pero va a ser como 10 veces más difícil. Entonces, yo sí les recomiendo que pudiesen tener por ahí una laptop, una computadora. Creo yo que les va a hacer su trabajo más fácil, ¿no? Yo aquí tengo una laptop con dos monitores. Y entonces eso me facilita estar viendo tanto mi lista de tópicos que estoy dando, como también me facilita la pantalla que les estoy presentando a ustedes y el meeting que está pasando. Déjenme darle acceso a Maicela. ¿Ok? Bueno, entonces ya para iniciar la junta sí es bueno que inicien con el audio de la computadora. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque el audio de la computadora, el audio, este es lo que se llama en inglés el desktop de mi computadora, que viene siendo la pantalla principal de la computadora, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces la bocina no está, a veces no está el sonido, o está muy alto, o está muy bajo, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo más o menos como 60 o 65, ¿verdad? Porque es una manera de escucharlo ni muy alto, o sea, no muy fuerte ni muy suave, ¿no? O sea, es la manera de hacerlo. Ahora, hay una cosa curiosa. Si no se escucha nada, ahí mismo donde está esa bocinita, y no sé si la alcancen a ver aquí en la parte baja derecha de mi pantalla, pongan su cursor ahí y hacen un right click. Hacen click al botón de la derecha de su mouse, y nos vamos a ir a donde dice Open Sound Settings. ¿Por qué? Porque en esa parte es donde está el setting maestro, ¿verdad? El setting principal de su sonido de su computadora. Y les voy a enseñar, miren. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner audio en uno de mis monitores, que tiene bocina integrada, pero no es la mejor, ¿verdad? La mejor siempre va a ser el speaker. Entonces hay que cerciorarnos de que esté ahí, en el speaker. De mi parte, nosotros tenemos un micrófono externo, porque el micrófono, casi todos los micrófonos que vienen integrados con las computadoras, pues el sonido en ocasiones es un poco bajo, ¿verdad? Pero si tienen un micrófono externo, puede facilitar que su audiencia los escuchen mejor, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta en este sentido? En cuestión de las bocinas o del sonido o el volumen. George, no tengo preguntas sobre eso, está bastante claro. Dígame, ajá. Una aseveración que tengo o preocupación es que normalmente todos tenemos Zoom de la cuenta que es gratis, pero si se va a tener un taller que es más largo que el tiempo gratis que nos da Zoom, hay que comprar ese tiempo, ¿sí o no? Sí, tiene toda la razón. Yo tengo una cuenta de Zoom personal y tiene razón. Solamente da una hora gratis, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues tendría uno que pagar. El día de hoy estoy utilizando la cuenta Zoom de la arquidiócesis de Chicago. Entonces, pues el tiempo se puede prolongar a más de una hora. Pero muy buena observación. Lo que yo he hecho en el pasado, cuando utilizo mi cuenta de Zoom, es que cuando tengo una presentación de dos horas, hago dos meetings. Lo hago de 50 minutos cada uno. Solamente a manera de tener una pequeña, una estrategia, vamos a llamarle. Entonces, hago mi primera presentación de 50 minutos. Agarramos una pausa de 10 minutos y iniciamos con la segunda sesión. Inclusive es bueno para la persona que está presentando o las personas que están asistiendo, porque da una pequeña pauta, un pequeño intermedio, vamos a llamarle. ¿Ok? Pero sería bueno preguntarle a Anastasia si pudiesen utilizar la cuenta de la arquidiócesis, ¿verdad? De manera que se pudiera alargar la junta. Sí, para las precanas en Zoom, la arquidiócesis nos da todo el tiempo que necesitamos. Perfecto, perfecto. Bueno, quiero darle la bienvenida a algunas personas que llegaron un poquito más tarde. Si gustan darnos una pequeña, una pequeña, este, introducción de qué parroquia vienen, cuántos años llevan ahí. Claro que sí. Buenas tardes, buenas noches a todos. Marisela Soto. Yo soy Héctor Soto, el diácono de Misión San Juan Diego en Arlington Heights. Mucho gusto. Más o menos como unos 15 años dando precanas en Misión San Juan Diego. Dios mío, qué hermoso, híjole. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Misión San Juan Diego hace unos cuantos años y una iglesia muy bonita, una comunidad hermosa, este, mucha fe, este, y, bueno, caray, bienvenidos. Muchas gracias por su paciencia. Y disculpe por las interrupciones. No se preocupen, estamos aquí. Esta presentación se está grabando y, aparte de la grabación, también tengo un archivo que les voy a compartir al final a manera de que les ayude como una guía, ¿verdad? Como les decía a los compañeros, que en realidad la aplicación Zoom es una de las aplicaciones más sencillas para las juntas, ¿no? Yo utilizo mucho en el trabajo la de Microsoft Teams, que es un poquito más compleja, pero Zoom es muy sencilla. Ahorita solamente hemos cubierto, mira, aquí ahorita le digo, hemos cubierto solamente cómo iniciar la junta, ¿verdad? Y iniciar la junta es sencillo. Como en inglés diríamos que tenemos que hacer el schedule, ¿verdad? Tenemos que hacer a futuro, ¿no? La junta, la hora, la invitación a las personas que van a asistir y el día de la junta estar al pendiente porque usted como host tiene que estar agregando a las personas o darles acceso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí en esta, ahorita estábamos repasando que si está utilizando usted una computadora, entonces el volumen es la clave, el volumen de la computadora, ¿verdad? Pero muchas personas no saben que el volumen, aparte de que pues le puede subir o le puede bajar un poquito más, si le hace right click aquí en donde está la bocinita, le va a dar la opción en donde dice Open Sound Settings, que es clave porque usted tiene que ponerlo en speaker solamente para que le facilite que puedan escucharlos y lo pueden escuchar bien, ¿verdad? Ok. Y como le digo, este archivo se los voy a mandar. Ahora, otra recomendación que yo les quería decir, ¿verdad? Es, como les decía yo al principio, que tengo algunos amigos que le saben mucho al iPad. Yo les sé bastante al iPad, pero he tenido problemas porque se me frisa mucho. Parece que no tienen la misma conexión, el ritmo de conexión que una laptop o una computadora normal y le batallan mucho. Entonces yo por eso ya opté por solamente utilizar la laptop, ¿ok? Vamos a ver. Y esto es lo que yo les decía. Cuando iniciamos la junta, esto es lo que me aparece a mí. Me aparece el nombre de la persona o la pareja y entonces tenemos que hacer Admit y ya puede entrar la persona. Y aquí voy a tomar una pequeña pauta porque voy a parar el Share. Voy a parar el Share un segundito. Y ahora voy a Share, pero voy a Share mi pantalla donde está la junta. porque les quiero comentar, ¿verdad? Aquí, como están viendo ustedes, estoy viendo todas las personas que están en la junta, ¿verdad? Y si quisiéramos, podríamos poner, por ejemplo, que esa persona fuera lo que se llama en inglés co-host, que viene siendo como co-presentador, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a decir, si por ahí alguien fuera tan amable de por un segundo ser el co-presentador, vamos a pedirle a la señora Olga y Rafael, si fueran ustedes tan amables, los voy a hacer co-host, co-presentadores, ¿ok? Sería aquí, mire, make co-host. Le pongo yes. Entonces, ellos podrían tomar las mismas acciones que estoy tomando yo. Pero la manera como el sistema funciona es que el host principal siempre tiene un poquito más de acceso o de control. Y el co-host sería el segundo y después todos los demás. Pero ya se dieron cuenta que es bien sencillo. Ahora se preguntarán cómo llegar, ¿verdad? Cómo llegar aquí. Voy a cerrar esto nada más a manera de enseñarles cómo llegar a esta página que se ve aquí. ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, pues nos vamos en la parte de abajo. ¿Sí ven todos los menus? En esta parte nos vamos a participantes, participants, ¿verdad? Participantes. Y ahí es donde hemos agregado al señor Rafael y a Olga como co-hosts. Si quisiéramos quitarlo, pues lo podemos parar, ¿no? También podemos withdraw o quitar el permiso de co-host. Lo podemos quitar. Y vamos a decir, por ejemplo, a la señora Leonor, la vamos a hacer que sea ella ahora la co-presentadora. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, esto es una de las cosas que sí me gustaría que practicaron un poquito porque les va a ayudar, ¿no? Cuando estén dando su presentación, si tienen algunos otros compañeros o compañeras que vayan a dar temas, es bueno hacer esto, ¿verdad? Ahora, lo que más se dificulta es cómo cerrar esta columna, esta opción. Es sencillo. En la parte superior izquierda, cerramos eso, ¿verdad? Y nada más recordar que podemos entrar en participants, ¿ok? Ahora, voy a quitar el co-host de la señora Leonor. Ahora, aquí hay otra serie de opciones que inclusive las tengo aquí en mi presentación, pero ahorita lo repasamos, que les ayudaría o ayudaría mucho. Por ejemplo, en las opciones de cómo poner a todo la presencia, la mute, sería de esta manera, ¿no? Aquí podemos pedir a todos los demás que, ¿verdad? Que salgan del modo mute, ¿verdad? Lo podemos hacer de una forma masiva. Lo voy a intentar, ¿verdad? Entonces, bueno, y mute participants entry. Ah, bueno, lo que pasa que al entrar, si esta palomita está aquí en mute participants on entry, a todas las personas, al momento de entrar, van a estar en modo mute, que no van a poder hablar. Ellos se van a tener que venir aquí al micrófono y van a tener que hablar simple y sencillamente, ¿verdad? Bueno, esa es la manera como lo controlamos. Los demás, las demás opciones, a mí me gusta dejarlas todas checadas, listas para usar, porque yo creo que es más sencillo para la presentación. Yo tengo un amigo que en ocasiones utiliza lo que se llama el Lack Meeting, es decir, que no permite que nadie haga nada, y a mí me da un poquito de preocupación, porque se trata de que todos participemos, y por eso yo esa de Lack Meeting nunca me gusta utilizar, a manera nada más de darles algunos tips, ¿verdad? Ok, y si se dan cuenta, pues si de repente estamos participando todos, estamos hablando y demás, y se empieza a distorsionar el sonido, aquí es donde viene, funciona muy bien este botón de Mute All, ¿verdad? De poner a todos en silencio, y ya después lo saca uno de silencio, ¿no? Entonces esa es una cosa que nos puede ayudar mucho. Bueno, vamos a cerrar esa opción. Voy a regresar un poquito a lo que es la presentación que estoy dando acá del otro lado. Déjenme ver. Ok, entonces continuamos. Algunos de ustedes han tenido problemas con su cámara, su webcam. No sé si la tengan ustedes integrada a su computadora, o si hayan agregado una webcam externa. La de ustedes está en su laptop. La de ustedes está en su laptop, perfecto. Son las mejores, básicamente la que está integrada es la mejorcita. En ocasiones, cuando tenemos una webcam externa, que la mayoría se monta en la parte de arriba de su monitor, se conecta por USB. Lo que sí les recomiendo, pues que la conecten antes. Sería bueno que la conecten y que hagan un restart, para que la computadora la identifique, y ya cuando vuelva a prender la computadora, en general, ¿verdad? Ya la va a poder utilizar. He tenido la mala experiencia de que en ocasiones estamos en la junta, la conectan y no agarran. Entonces, se pone un poquito nerviosa la persona. Pero es bien sencillo, nada más es cuestión de conectarla, restart, y en 90% de los casos, ya funciona, ¿ok? Ok. Obviamente, como ustedes sabrán, si tiene esa línea roja, ya sea que el micrófono o la figura de la cámara, pues entonces quiere decir que no está funcionando, ¿verdad? ¿Cómo activarla? Pues simplemente haga clic en la figura y se prende esa opción. Ya sea el micrófono. Ah, ¿ok? Perfecto. Ok. A ver, se tiene algo azul ahí. Está. Ok. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí, una de las cosas que les estaba comentando hace unos minutos, de cómo ir a participants, cómo ir a lo que se llama más opciones, y cómo utilizar las opciones, ¿no? Hay una de ellas, que es la que vamos a hablar en unos minutos, que cómo utilizar lo que se llama waiting rooms. Y los waiting rooms es algo muy, muy interesante, porque nos permite a trabajar en pequeños grupos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de eso, quisiera yo comentarles que la mejor, creo yo que la mejor manera de que nos vean, cuando estemos dando nuestra presentación de precana, por decirlo así, sería en lo que se llama speaker view, ¿verdad? El speaker view, yo siento que pone más el énfasis en la persona que está hablando, ¿verdad? Muchas veces, mucha gente utiliza el gallery view. Y ahorita los vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, hago otra pequeña pauta nada más para enseñarles el... Ok. Vamos a ver. Share. Ustedes me van diciendo si de casualidad no ven mi pantalla, me van ayudando de favor, ¿ok? Entonces, el speaker view se encuentra en esta parte superior derecha, ¿verdad? Pero la podemos cambiar a gallery view, ¿verdad? Y el gallery view nos da todas las personas que están en el meeting, en un pequeño collage, si quiere, en toda la pantalla, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el cambio de nuevo a speaker view. El speaker view, básicamente, ustedes están viendo a la persona que está presentando, ¿verdad? Pero como lo ven, es muy sencillo. La parte superior a la derecha, ¿ok? No me gustaría recomendarles las otras opciones porque no se ve muy bien en ocasiones la junta, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí en el speaker view. Aquí quiero tomar otra pequeña pauta porque quiero enseñarles lo que es los breakout rooms. Los breakout rooms, he tenido la experiencia que muchos amigos quieren poner personas, hagan de cuenta, pues, por decirlo así, ¿no? María con Pedro y o X persona con X persona. Es más difícil hacer eso que si mejor dejamos que el sistema, al azar, vaya asignando a las personas en los breakout rooms, que vienen siendo como pequeñas juntas dentro de la junta grande, ¿no? Dentro del meeting grande, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso es hasta más fácil. Déjenme enseñarle aquí. Y, bueno, ¿cómo hacer para llegar al breakout room? Hay una opción, ¿verdad? Aquí ahorita lo vamos a ver. De hecho, lo vamos a hacer ahorita. Y aquí nos permite, dependiendo de la gente que tienen, si tienen mucha gente, pues, entonces va incrementando cuántas sesiones pequeñas es crear. Si tienen poca gente, pues, dos por lo menos, ¿no? Pero dejar que el sistema automáticamente asigne, yo creo que es lo más sencillo. Donde dice asignar manualmente, es un poquito más complicado. Se puede hacer, pero va a trabajar un poquito más. Bueno, vamos a hacer ese ejemplo, ¿ok? Entonces, déjenme primero. George, tengo una pregunta. Dígame, Olga. Para esos salones de breakout, entonces la computadora misma sabe quiénes son los participantes que están ahí y asignan. Exactamente. Exactamente. El número, la computadora lo sabe, yo no me tengo que preocupar de nada, solamente automáticamente que lo haga. Exactamente. Ok. Está basado, está basado, muy buena pregunta, Olga. Está basado en la cantidad de personas que están conectadas al meeting. Solamente esas son las personas que se van a tomar en cuenta. Entonces, en la parte inferior de Zoom, está esta sección que se llama breakout rooms y solamente hay que hacer clic ahí. Y si alcanzan a ver mi pantalla, ¿verdad? Voy a ponerla de lado. Y vamos a decir que vamos a tener dos breakout rooms, ¿verdad? Y vamos a creerlo ahorita, ¿verdad? Entonces, esta opción obviamente no la pude yo, no pude hacer el test anteriormente, ¿verdad? Pero entonces, ahorita voy a asignar esto. En el momento que estemos en nuestro breakout room, sería bueno formular algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta o demás, o cualquier cosa que nos quieran comentar, voy a tratar de que solamente se queden allá un minuto y regresamos, ¿ok? Pero mire, vamos a iniciar. Entonces, aquí ya me dice, de mi lado, me dice quién va a estar en qué lugar. Ya el sistema lo asignó. Room 2, estamos tú y yo. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner open all rooms. ¿Ok? Joint. Entonces, vamos a poner joint. This meeting is being recorded. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, muy buenas tardes. ¿Por ahí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos perfectamente y lo vemos perfectamente. Muchísimas gracias, señor Jaime. Muy amable. Ya regresamos todos de las pequeñas sesiones. Estaba yo tratando de buscar la manera de decir breakout rooms en español. y yo creo que pequeñas sesiones es una, es un término bueno, ¿verdad? Bienvenidos, Olga, Rafael, Jaime. Por aquí está, tenemos a, déjeme ver, a Leonor también. Bienvenidos todos. ¿Qué les pareció? Todo para mí es nuevo. ¿Nuevo? ¿Sencillo? Todo para mí va a ser diferente, nuevo, único, porque nunca había hecho ningún este, le compartía a mi compañera Marisela y Héctor, que nosotros nunca hemos hecho nada vía Zoom. Todos nosotros, aunque fue pandemia, por pandemia, mi casa estuvo abierta, teníamos de cinco, siete, diez parejas, todo lo que fuera pareja, precana, oraciones, aquello. Esta es mi primera vez que estoy experimentando el Zoom. Tengo curiosidad. Genial, genial. ¿Qué les parece? ¿Está sencillo o está complicado? Para mí, yo voy a necesitar mucha ayuda con alguien así como que cerca de mí para empezar el proceso y aprender y caminar, porque sí, para mí sí va a ser, pero bien complicado, porque le vuelvo a repetir, es primera vez que entro en un este... Pues les voy a pedir por allí la ayuda de algunos de ustedes que les gustaría manejar tantito y que ustedes iniciaran el Breakout Room, una sesión pequeña con dos grupos. ¿Quién se anima? La señora Marisela y su esposa, ¿Perdón? Héctor, Héctor, ¿ustedes gustan? No, más que nada yo quería compartir que nosotros solamente hemos hecho una precana vía Zoom, que le compartí a nuestra compañera Leonor, es de que anteriormente la persona encargada, Adrián, él hacía todo lo que nos estaba usted diciendo, él ha hecho todo, lo único que hacíamos es que nos conectábamos nosotros y empezábamos la precana y ya estaban hasta los participantes, ya estaba todo hecho, lo único que necesitábamos es necesitarnos. Claro que sí. Durante el día. Ahorita es algo nuevo que aprendí sobre los Breakout Rooms, ¿verdad? La primera vez que lo miro, la pregunta que tengo es que como host, ¿usted tiene la facilidad de ver los Rooms ahí en su pantalla? ¿Qué está haciendo cada cuarto? O sea, cada cuarto. Sí, tiene toda la razón. En el momento que echamos a andar las pequeñas sesiones, en este caso escogí dos sesiones, pueden escoger más, entonces, en el momento que apreté que ya el sistema asignara, lo que hizo el sistema es que asignó a unos cuantos a la sesión uno y a unos cuantos a la sesión dos. Y ahí yo los vi a las dos sesiones. Yo como host pude ir primero a la sesión uno, platiqué tantito con ellos y después me vine a la sesión dos y platiqué con ustedes tantito. Entonces, eso es lo que me gustaría de tratar de enfocarme porque es una opción que nos puede ayudar mucho en el sentido de que cuando son sesiones más pequeñas como que la gente participa un poquito mejor, ¿verdad? Y yo me gustaría que ustedes se fueran de aquí al terminar esta pequeña presentación que se fueran ustedes con mucha vamos a llamarle que se sintieran bien poder manejar ustedes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que cada uno de ustedes que yo les diera la opción de ser host o co-host y que ustedes nos llevaran a una sesión de breakout. Cada uno aprovechando que no somos muchos. Entonces, eso les ayudaría mucho y dirían, ah, caray, pues eso es muy fácil porque en realidad no está muy complicado. Entonces, ¿se animan ustedes a ser los primeros? Claro que sí. Ándele. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir primero a participantes, donde dice participantes básicamente y nos vamos a ir, ¿verdad? Aquí donde dice Marisela Soto y vamos a, usted va a ser la co-host, ¿verdad? Y entonces, y déjeme cerrar esta pequeña opción, entonces, lo que me gustaría, si usted pudiera tratar de manejar Marisela y hacer click ahí donde dice break, ah, perdón, lo que voy a hacer es que primero, antes que nada, si pudiera share el screen de usted, ¿verdad? Para que todos los demás los veamos. Ok. Perfecto, muy bien, muy bien. Y en la sesión que ya está, ¿qué es mi idea? Fíjate aquí. Ajá. Esa, esa, esa sesión ahí donde está, ¿es este meeting o es otro? Porque como que se ve diferente, ¿verdad? Sí, sí, no es esta. ¿No estará en la parte de atrás, posiblemente? Encárgame. Tiene que abrir esta parte, bueno, esta no esta. ¿Por qué tengo abierta otra? Yo creo que tiene abierta otra. ¿Puede slide? Déjeme ver, por ahí tiene que estar. ¿Sabe, sabe que en la parte inferior, inferior, ahí está la camarita de Zoom. Esa es la, esa es la camarita de Zoom. Perfecto, vamos a hacerle clic ahí. Ya le abrí. Sí. ¿Dos veces? No, no sale. El disc es full. No, no dejé, ¿verdad? No, le abrí dos veces y no me deja. Ah, lo que pasa que, yo creo que lo que pasa que en su, en su Apple computer, parece que va a tener que darle un pequeño, dice que su disco duro, lo que se llama el hard drive, está full y no le va a permitir load ninguna aplicación. Pero bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Ya después, cuando le dé una limpiadita, se puede, se puede utilizar después, ¿ok? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de presentar tantito. Muy bien. Y le vamos a dar la opción, déjeme, me voy a participante. Vamos a quitar el withdraw, the cosine permission. Olga, Rafael, se animan ustedes a tratar de llevarnos a una sesión de breakouts. Sí. Perfecto. Entonces, voy a darle a ustedes el co-host, ¿verdad? Y voy a cerrar aquí. Si fueran ustedes tan amables de presentar, de, sí, de presentar su pantalla para así verles. Muy bien. Entonces, tengo que picarle a compartir la pantalla. Ajá, share screen. Exactamente. Ok. Y este, cuando ya salga la pantalla, yo le voy diciendo, está sencillo, no está muy complicado. Ok. Entonces, tengo que poner share. Tengo que poner share el, el manager. Muy bien. Ya, se ve, se da cuenta que es muy fácil. En realidad, este, lo que puede hacer ahí, Olga, es hacer click en ese, ese cuadrito que dice always allow y después le pone open, pero póngale click ahí, perfecto, muy bien, ahí y le pone open. Muy bien. Ajá. Y ustedes están utilizando una, una computadora no, no Apple, ¿verdad? No. No. Ah, ok. Entonces, no sé por qué las opciones están tan diferentes. Sí, la cámara está arriba, dile. Nuestra computadora no es de las mejores nuevas. No se preocupe, no, eso, eso no, no hay ningún problema, eso no, no, no se preocupe. Déjeme ver. ¿Me permite manejar un segundo? Sí. En su computadora, y esa es una de las, de las opciones que mucha gente no sabe, yo lo, lo utilizo porque me dedico, yo trabajo en esto, Zoom, a una persona como yo que trabajo en informática, también me permite con la, con la, la autorización de, de, de mi cliente, vamos a llamarle, en este caso somos compañeros de Precana, mi esposa y yo también estamos aprendiendo y vamos a ayudar a dar Precana, tiene esa opción que, que usted puede pedir que le den acceso remoto y una vez que les dan el acceso remoto entonces usted puede manejar, si me permite Olga voy a manejar un segundito, nada más quiero ver, a ver, déjeme ver, por ahí salió una opción que, que está pidiendo si me permite manejar, sí, por favor, si fuera tan amable, muchísimas gracias, entonces básicamente lo que quiero ver es que, no sé si, si la, el, el meeting está en la parte de atrás de su, por ejemplo, ustedes entraron aquí, ¿verdad? Entonces, seguramente, ¿verdad? Esa es su computadora, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ustedes, déjeme ver, si no, no sé. George, mire a ver abajo, donde dice, type, here to search, voy a poner ahí, zoom. Ok, vamos a hacer eso, usted maneje de favor. Ok. Can you click it? you gotta type in zoom. Sí, Olga, Rafael, ¿tiene solamente un monitor o tiene dos monitores? Uno. Uno, ok. Pero me sacó. Ah, no, no la, no la dejó. Sí, lo que pasa es que no, no encuentro yo el, el, ¿cómo se llama? Porque otra opción sería que pues posiblemente están utilizando no el, lo que se le llama el cliente instalado en la computadora, que viene siendo el FAQ client. Posiblemente ustedes entraron por medio de un browser, ya sea Google Chrome o Microsoft Edge. De casualidad, ¿no sabes si uno de los dos están abiertos? Uno de estos dos. En Microsoft. Microsoft a lo mejor. A ver, vamos a abrirlos si fuera tan amable. Es posible que esté ahí. I don't like Edge, but yeah. No, ¿verdad? No, porque tendría que decir ya el bidding ahí. Bueno, ¿verdad? Posiblemente es el otro, el otro, el otro browser, pero parece que tenía dos browsers abiertos, si no me equivoco. Ahí está, mire. Es uno de esos dos que ahorita abrió. Entonces vamos a, ajá, abrir ese. Voy a regresar aquí a mi computadora. Ajá. Entonces vamos a ver lo que voy a hacer. si pudiera parar su presentación de su monitor. Stop share. Stop sharing. Ajá. Ok. Perfecto. Y entonces, en mi caso, hago lo mismo, ¿verdad? Entonces yo me vengo y básicamente, por ejemplo, en mi caso, la manera como yo estoy, yo puedo entrar de dos maneras a Zoom. Una es que yo, antes de esta clase, hace unas cuantas horas, me metía al website de Zoom y bajé la aplicación. La tengo ya instalada aquí en mi computadora. es lo que le llamamos una instalación local, ¿no? No, aquí tengo esta otra presentación que tengo acá para que no vaya el conflicto. Pero, esta manera es tenerlo ya instalado en su computadora o correrlo a través de un browser. Un browser tal como, como, por ejemplo, Google Chrome. Google Chrome es, creo, el más rápido porque tiene un, en inglés se llama Thoroughput. El Thoroughput viene siendo la velocidad con la cual transmite sobre todo el video y hoy estamos en video. Entonces, yo les recomiendo utilizar Google Chrome. Entonces, cuando abre Google Chrome, ahorita lo voy a abrir. La manera como yo lo hago es que ya desde aquí ya tengo la página lista. Por lo general, ya ves que cuando nos manda el link nos mandaron el link de Google Chrome. Voy a hacer el link de Google Chrome. Yo lo hice que fui y copié el link que nos mandó. Lo voy a copiar y lo voy a abrir en ese browser. Es una manera de que ustedes aprendan también eso, ¿ok? Solo voy a copiar y lo voy a poner aquí. ¿Verdad? Si quisiera yo entrar le pondría y ya no lo voy a abrir porque ya lo tengo abierto para que no se distorsione mucho el sonido. Cuando empieza uno a abrir muchas páginas se le sorprende el sonido. entonces ahora lo que voy a hacer es que nos vamos a regresar a la presentación que les estaba dando a manera de seguir nuestra clave. Si me permito voy a poner Mute a todos nada más para reducir un poquito el ruido. ¿Ok? Ok. Entonces siguiendo con esto de Zoom otra cosa que es muy importante es el chat porque muchas personas nos dicen ¿Cómo chateo? ¿Cómo mando mensajes dentro de la junta? Aquí en la parte inferior les voy a mostrar más bien mi pantalla para que lo vayan viendo. Aquí está mi pantalla. entonces nos vamos a chat. En el momento que le hago clic a chat abre al lado derecho y lo primero que van a ver es a quién va a Si yo le pongo un mensaje aquí haga de cuenta que le mando el mensaje test ¿verdad? ¿A quién se lo va a mandar? Esto es lo que determina en la parte inferior derecha determina a quién se lo estamos enviando. Yo siempre lo mantengo en mandar mensajes a todos everyone porque creo que es la manera si empieza usted a cambiar que solamente quiere mandar mensajes de host a co-host se puede si no quiere que los demás se den cuenta ¿verdad? Se puede aquí está la opción ¿verdad? Entonces te voy a enseñar de nuevo esto estos tres putitos que están aquí hacemos clic y puedo mandar mensajes todos host host co-host se puede pero como les digo yo creo que es bueno que lo dejemos en everyone ¿verdad? y entonces me gustaría invitarles a que ustedes manden un mensajito lo que ustedes gusten a manera de practicar ¿ok? cada uno si fuera tan amable de mandar un mensaje a través de este chat es un chat dentro del meeting no va a salir de aquí perfecto hola a todos muchas gracias Marisela muchas gracias Olga Rafael muy amable ah Leonor está hablando quiere que le quite esto ahora sí perfecto decía algo Leonor dice en el mío yo quiero poner o no sé dónde ponerlo pero dice only the host can share in this meeting ah lo que pasa que está usted tratando de share su screen mire a un ladito de share está lo que es chat vamos a hacerle clic ahí a chat de su lado yo no veo donde dice chat porque yo estoy en mi teléfono déjeme ver en su teléfono yo estoy en mi iphone ajá déjeme ver a dónde lo encuentro participantes more estoy tratando de ser share contact more vamos a ver more ok more me da todos los chat for meeting settings block out effects download raise your hand chat chat background Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? A ver si sale, ¿eh? ¿Salió? Genial. Ya lo vimos aquí. Muchas gracias, Leonor. Muy amable. Y compartí a mis compañeros que es la primera vez para mí que yo estoy en algo así. Nosotros siempre le hemos dado presencial, aún durante la pandemia mi casa estuvo abierta para cinco o cienes parejas. Así que es mi primera vez tratando esto, ¿ok? Para que sepan todos que soy nuevita. Claro, y está haciendo un trabajo excelente, Leonor. Muchísimas gracias por compartir eso. La verdad es muy importante porque entonces esto nos ayuda y aparte nos impulsa a utilizar esta tecnología que es tan sencillita, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar el chat. Ok, déjenme ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás usando la mano así? Aquí es el... Reactions. Oh, reactions. ¿Veis a la mano? Oh, ¿cómo le dicen? Y curiosamente es el próximo tema que quería yo compartir, ¿verdad? Que cuando uno quiere hacer una reacción, aquí sería, ¿verdad? Sería básicamente ir a reacciones. Y puede uno poner lo que busen, ¿no? En realidad, aplaudir, el famoso thumbs up, ¿verdad? O si está llorando así como de mucha alegría, pues pone ese, ¿no? O esta carita así como que, ¿qué dijo? ¿Verdad? O me gusta mucho la presentación o una fiesta, ¿no? Ahí. Entonces, me gustaría invitarles a cada uno de ustedes que utilicen una, algo diferente, ¿no? Algunos quizás el aplauso, algunos otros el thumbs up, ¿verdad? Pero me gustaría que cada uno de ustedes experimentara, mire. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Así que, por favor, vamos a utilizar las reactions, las reacciones. Por ejemplo, en este caso, yo puse mi mano, así como que estoy tratando de hacer una preguntita, ¿no? Y ya cuando ya no la quiero arriba, ya quito mi mano, ¿no? Entonces, lower your hand, ya la quito. Sí lo están viendo, ¿verdad? Y ya se da cuenta que usted ya puso, inclusive, una coronita ahí, este, Olga y Rafael. Sí, porque mañana es Día de los Reyes. Ajá, dígame. Exactamente, claro. Ya se dieron cuenta. ¿Dónde encontraste el cuadro? Aquí. Muchas más opciones que pueden escoger, ¿verdad? La primera. Research, cuadro. La veo ahí ahora ya. A veces tardan un poco en, sabes que ya las utilizo dos o tres veces, ya las puedo utilizar y es sencillo en realidad. Pero, pero claro, las reacciones normales son, por ejemplo, el, el, el clap, que viene siendo el aplauso, ¿verdad? El thumbs up, ¿verdad? Muchas reacciones. Yo puse las manos orando, vamos a decir, hay personas que... Sí, bueno, bueno, me escuchan todos, parece que se frisó un poquito, se frisó un poquito la, la, este, el, el, el meeting, pero no importa, ya estamos de regreso, ¿verdad? Entonces, raise hand, puedo, puedo poner la mano cuando uno está haciendo la, la pregunta, es lo que me preguntan todos. ¿Y cómo levanto la mano para hacer pregunta? Pues nada más raise hand, lower hand, y a la baja, ¿verdad? When you hit that one, you have to go to the raise hand hand, and how do you take it off? Ok, vamos a ver. Lo saca, lo saca de... Ok, ok. Cursing. Básicamente, esto es lo que tenía yo presentado, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les llamara la atención en el sentido de que ya estando ustedes manejando, que pudieran tener algún, alguna, que no se sintieran bien, no sé, porque podemos repasar eso. Leonor, ¿usted tiene todavía su mano arriba? Así que lo voy a... Yo, esa es mía, ¿no? Perdón. Yo sinceramente necesitaría mucha más ayuda. Tengo que quitar esa mano para quitarla. Oh, sí, para quitarla, bien sencilla, se va a reaccionar. Bueno, déjeme tratar de quitarla, voy a quitarla. Ah, ok. Se quitó, o antes puse otra. Ese aplauso. No se preocupe. ¿Cómo lo quiso? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo canceló? Se desaparece luego. ¿Cómo lo quito ahora? Ah, bueno, hay que se desaparezca mejor. Pretendan que ya no está, por favor. Ok. Entonces, yo, yo la mera verdad es, le compartí a Marisela, mi compañera de clase, que nosotros, o siempre lo hicimos presencial a un pandemia, mi casa estuvo abierta, cinco parejas, siete parejas, diez parejas. Nunca, esta es mi primera ocasión, este, en un Zoom para, para aprender, claro, ¿verdad? Así que para mí todo va a ser nuevo, yo necesitaría como que una instrucción con alguien a la par. Ella sabe que siempre he estado con ella y ella me ayuda. Marisela, Marisela y Héctor, gracias. Entonces, yo solamente quise escuchar. Aquí está mi esposo también, la familia. Pero es muy importante, es muy importante para mí, mejor estar a la par de alguien que ya lo haya hecho antes y así, este, yo ir siguiendo los pasos. De hecho, de hecho, muy buena, muy buena observación, Leonor, porque una de las cosas que podrían hacer es que podrían ustedes hacer una junta entre ustedes y practicar. Haga de cuenta que se juntaron ustedes, usted y su esposo, ¿verdad? Y que la señora Marisela es su esposo, pues que hagan un Zoom meeting y ahí practicar, ¿verdad? Oye, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace aquello? Y ya practicando, como dicen que el, ¿verdad? Pues se hace el maestro, ¿no? Ahí con la práctica. Sí. ¿Qué es lo que hay que practicar? Sí. Miren, voy a decir, lo que hay que practicar es más sencillo, porque es nada más, es practicar, miren, lo primero que hay que practicar es cómo share su pantalla, cómo compartir su pantalla, que es lo más fácil porque está en el centro aquí, ¿no? Claro, es más fácil en una computadora o una laptop, en su iPhone o iPad, es un poquito más complicadito, tendría que trabajarle ahí un poquito más, pero va tomando nota, ¿no? ¿Lo piensa hacer desde su iPhone o iPad? Entonces, eso sería lo primero. No, sí, yo pienso que de un iPad, un iPad. Entonces, ¿cómo compartir? La segunda sería participantes. Definitivamente me voy a participantes y ahí, pues, practicar cómo poner, cómo darle a otra persona la opción de ser co-host. Entonces, como ahorita, por ejemplo, Olga Rafael, les voy a poner eso tranquilo. Hay un poquito de ruido, entonces voy a ponerle mute a todos, pero nada más por un momento, ¿ok? Si me escuchan, entonces, lo primero, lo segundo sería participantes, quién va a ser el co-host o no. Y una vez que tengan eso, la otra cosa sería, pues, los estos famosos, déjame cerrarle aquí, los breakout rooms. Bueno, que básicamente el breakout room, pues, es nada más cuestión de, como ya en el principio yo ya agregué dos salones, el salón uno y el salón dos, pues, entonces ya es nada más cuestión de abrirlos y cada uno se va a su breakout room, ¿verdad? Su sesión pequeña. Ahora, si no quiero ir ahí, bueno, pues, lo cancelo. Simple y sencillamente lo cancelo, ¿verdad? Las reacciones, las reacciones, ¿verdad? Si yo quiero levantar la mano, ¡pum! ¿verdad? Y eso es algo que yo le pido a, cuando doy una presentación, pues, sí, les pido a las personas que levante su mano si tienen alguna preguntita. Y cuando ya se termina la pregunta, bueno, o que ya no tienen la pregunta, que bajen su mano. Bueno, en ocasiones hay varias personas que quieren hablar al mismo tiempo y ahí es donde a veces crea un poquito de confusión. Así que, muy sencillo, ¿verdad? Share, los participantes, los breakout rooms, las reacciones y el famoso chat. Y el chat, ¿por qué es importante? Pues, porque está uno platicando. Para mí es difícil estar dando una presentación y estar chateando, ¿verdad? Lo que he visto es que otras personas, cuando están trabajando en equipo, uno maneja y el que está presentando, el otro está chateando. Así que eso es una, vamos a llamarle una táctica, ¿no? Una táctica. Bueno, entonces vamos a quitarles el mute a todos y vamos a ver si podemos, este, tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, solamente observaciones de mi experiencia de las precanas en Zoom. Por ejemplo, para mí una, yo tengo como espacio de unas reglas que yo le digo a las parejas que vamos a seguir. Por ejemplo, regla número uno para mí es que pongan siempre sus nombres para uno saber quién está participando cuando uno está hablando con ellos, ¿no? Y uno pues también lo puede llamar en ese momento por decir, George, que usted piensa de tal cosa, ¿no? O Marisela, ¿qué usted diría a las parejas de lo que sea? Entonces es importante eso. Otra cosa que les digo a las parejas es que por favor necesitamos ver su persona, no que tengan el micrófono y todo apagado y la cámara. Porque ha habido situaciones en que se desaparecen, como que están tomando la precana, pero no están ahí. Entonces esas son pequeñas cosas que nosotros tenemos que estar capciosos porque hay parejas que algunas veces hacen cosas que no son debidas. Y tener la cámara siempre puesta para uno poderlos ver. Genial, qué bueno que comparte eso con nosotros, Olga, Rafael. Creo que es muy bueno porque tiene toda la razón, ¿verdad? En el momento que no sabemos quién está asistiendo, pues puede haber un pequeño conflicto, ¿no? Porque dicen, yo estuve ahí, pero bueno, no participaste, no te vimos, no hablaste. Así que muy bueno, yo lo voy a incorporar a mis presentaciones que pongan su nombre y que prendan su cámara y su micrófono cuando es debido, ¿no? Una cosa que les quiero comentar a manera de precisamente eso de poner su nombre, uno puede aquí hacer, o sea, en la parte de su presentación están estos tres puntitos. Hace uno clic ahí y nos vamos a Rename. Porque yo casi siempre entro en mi cuenta, pero mi esposa está aquí conmigo. Entonces yo le pongo, y Ana, ¿verdad? A manera de cambiar el nombre para que las personas se den cuenta quién está ahí, ¿no? Y tiene toda la razón. Muy buena observación, Olga, muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra observación? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. Por ejemplo, porque ha sucedido, ejemplo como a mí, ¿verdad? Que tenía dificultades en conectarme. ¿Habrá, va a haber alguien de la arquidiócesis apoyándonos durante, al menos al principio de la presentación, de que alguna parejita esté teniendo problemas para conectarse? Situaciones así, ¿verdad? Donde tengamos nosotros ese apoyo. Claro. Muy buena pregunta. No tengo la respuesta, pero mire, lo que voy a hacer, voy a tomar una notita aquí, y yo le voy a hacer esa pregunta a Anastasia. Ok. Una de las cosas es que mi esposa y yo, pues también vamos a estar dando presentaciones de Precana. Seguramente algunas veces van a ser presenciales, y muchas otras veces van a ser aquí por Zoom. Mi esposa y yo trabajamos en equipo. Nosotros aquí, yo, de mi parte, con mucho gusto estoy para ayudarlos. La recomendación que yo haría sería que si va a dar una presentación de Zoom, sería muy bueno que entrara a su computadora, haga de cuenta una mínimo media hora antes, dejar ya su computadora lista. Lo que yo he hecho en el pasado es que media hora entro, reviso que todo esté bien, que esté conectada al internet, todas esas cosas, ¿no? Que el volumen esté adecuado, y ya para el momento de iniciar mi presentación, pues ya por lo menos sé que lo básico ya está listo, ¿no? Ya si hay algún problemita, lo peor que puede pasar es restart su computadora. ¿Por qué? Desde la perspectiva de una persona de informática, restart significa que la computadora se va a apagar, y por lo tanto va a dejar ir toda la memoria que está utilizando. Que cuando la computadora regrese o se prenda, va a tener más memoria disponible para poder seguir con su presentación. Entonces aquí, 30 minutos antes, y si pudiera hacer un restart antes de que tenga su meeting, mucho mejor. Porque así su computadora está en el momento más óptimo para presentar. No tener muchas sesiones a través de un browser. Si tiene más de tres, posiblemente puede haber un problema. Pero todo depende también de su computadora. Pero yo recomiendo que tenga una o dos. ¿Verdad? ¿Ok? Y eso sería. Muy buenas preguntas. Déjeme, le quito aquí tantito. Parece que el sistema nos puso a todos en mute. Entonces, ahora sí ya, dígame. Gracias. También me refiero cuando alguna pareja tenga la misma, problemas técnicos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Que tampoco uno no pueda asistirles. Y que por eso no vayan a estar perdiendo su clase, ¿verdad? De precana. También ahí sí va a haber alguien, ¿verdad? Para apoyar en esa otra área. Ajá. Yo le voy a preguntar entonces a Anastasia. Y yo les voy a dejar saber. Déjenme aquí ponerle. Y le voy a poner su nombre para que nos haga favor de, ¿cómo se llama? De así decirnos. Posiblemente la arquidiócesis tenga alguien, ¿verdad? En un caso muy extremo que se necesite ayuda. Yo les pongo en mi teléfono y me dice, por lo menos los guío, ¿no? ¿Verdad? Pero yo le consigo una respuesta, ¿ok? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita por ahí? Olga. Sí, Olga. ¿Una preguntita? No, la sola pregunta. No quiero contestar, ¿verdad? Este, por usted, George, ni por... La arquidiócesis generalmente nos provee apoyo cuando vamos a dar una conferencia en Zoom. Casi siempre, anteriormente era Víctor Vallejo y después era Adrián y estoy casi segura que va a haber otra persona que va a estar apoyando. Así que el apoyo es necesario por muchas razones. Algunas veces las parejas llegan tarde, entonces hemos comenzado la conferencia, también esa es otra opción, que es el límite de tiempo que se puede permitir de admitir a una pareja para que venga la plecana. Porque si vienen muy tarde, muy, muy, muy tarde, pues ya han perdido parte del material. Entonces son situaciones que hay que bregar también. Claro, claro que sí. Y que la, o sea, la, la, para mí siempre tenemos que ser respetuosos de las, de las parejas, ¿no? Pero también nosotros tenemos que enseñarles a ellos que ellos respeten también el tiempo y el tiempo de nosotros también de presentar. Entonces son cosas bien importantes para que ellos sepan que el trabajo que se está haciendo es serio y que no es pasar el tiempo por pasarlo, sino que es una oportunidad de aprendizaje. Sí, sí. Quiero añadir algo. A diferencia de presencial, en el Zoom hay ocasiones en que ellos necesitan descanso porque la pantalla agota. Sobre todo que hay algunas clases de Zoom, digo, perdón, de precana que son horas, ¿verdad? Sí, son siete horas. Entonces, dos cosas que yo he hecho en el pasado, no en precana, porque yo soy nuevo para precana, pero voy a estar haciendo esto. Entonces a mí también me ayuda mucho esto para, para poder, este, dar una mejor presentación. Yo creo que primero, antes que nada, la primera pregunta, ¿no? La primera observación de, de que las, las personas pues lleguen a tiempo y demás. Yo creo que cuando se le manda la invitación sería bueno poner ahí una pequeña notita que, bueno, les pedimos de favor que, que asistan a esta, esta presentación al debido tiempo. No sé, como lo gusten poner, ¿verdad? Inclusive se puede especificar que después de una, de un cierto tiempo, pues que no se les va a permitir. ¿Y quién controla eso? El host. Recuerde que el host tiene la opción para admitir o no admitir. Entonces, obviamente a mí no me gustaría ser muy severo, pero podría, podríamos decir, mire, si llega pues 15 minutos tardes, nos disculpa, pero pues ya no podemos darle acceso, ¿no? Tendría que registrarse a otra clase. No sé, algo que sea prudente. Yo creo que la palabra es prudente, ¿verdad? Ahora, la siguiente, la siguiente observación es, si estamos dando una clase de 7 horas, pues yo diría que se pudiese dar unos 5 o 10 minutos cada hora y media, cada hora, como ustedes gusten, ¿no? Y también se puede poner ahí en la invitación, ¿no? Se dará un pequeño descanso de 5 minutos, por decirlo así, cada, cada 55 minutos, ¿verdad? No sé, ¿qué opinan ustedes de Olga? Sí, lo que nosotros hacemos en las prequedas, por ejemplo, antes de empezar en sí la conferencia, les decimos a las personas, por ejemplo, vaya, vaya y busque agua, su cafecito, su chocolate, algo de comer, si quiere, este, el día va a ser largo, van a haber momentos de descanso, pero quisiéramos que ustedes estuvieran aquí lo más confortable posible para poder seguir el ritmo de la conferencia. Participando. Y participando. Nosotros somos flexibles en el tiempo, no somos rígidos de dar una hora de charla, no, y queremos que sea interactivo y les explicamos a las parejas la razón por la cual queremos que sea interactivo es porque ustedes no quieren estar escuchando a Olga todo el día y a Rafael. Entonces, si ustedes participan, la precana es más rica en todo, porque, y entonces a las parejas les gusta eso y participan. También, 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 de, de, un poco de chiste, les digo, entre más participen, más rápido nos vamos. Claro que sí. Todo el mundo se quiere ir temprano, ¿verdad que sí? Entonces, les digo, si participan, la precana se va rápido. Si no, aquí estamos siete horas y media. Hay una cosa muy curiosa en eso de los descansos. Mire, este, en la, una de las iglesias que nosotros ayudamos es acá en Waquigan, en la Santísima Trinidad, es una comunidad en español, este, y nosotros ahí, lo que hacen es que son, creo que son cinco parejas que son las que dan la clase de precana, como dice usted, son siete horas, ¿no? Entonces, se, en la, en la invitación se manda un pequeño schedule, ¿verdad? De, de cómo, cómo va a ser todo el midi, ¿no? Pues al principio, una introducción, media hora, el primer tema lo va a dar fulano de tal, un pequeño descanso, segundo tema, fulano de tal, un descanso, y así, ¿no? Entonces, eso ayuda porque entonces los que inician, que son, vamos a decir, los hosts principales, son los que van dando el, que otra persona se convierta en el co-host, ¿verdad? Haga de cuenta que la, la segunda persona que va a hacer la presentación, este, en el midi, en el descansito que van a agarrar, ahí se transfiere en el, el, ahora sí que la, el, el acceso de co-host, y entonces yo creo que eso, eso está bien, ¿no? Es solamente cuestión de practicarlo un poquito, y, y bueno, quizás algún día los, los que estamos aquí pudiéramos inclusive dar una clase todos con un, un tema, una cierta parte del, del, de los, de la presentación, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces eso es una manera de, de, de hacerlo más, más agradable, más corto, agradable tanto para las personas que están asistiendo como para los que estamos dando la presentación, ¿verdad? Excelente observación, Olga, muy amable. Pues miren, tenemos solamente unos minutitos, yo creo que vamos a terminar por eso de las ocho, pero quisiera ver si hay alguna otra duda, inquietud, que quisieran compartir. Sí, adelante, Marisela. Sí, este, George, una pregunta, este, referente a lo que, cómo me estás enseñando el proceso, ¿verdad? Como host de una sesión de precana. Como mencioné anteriormente, Adrián era el que se encargaba de enviar la invitación, de mandar, este, todo, como te digo. Ahora, mi pregunta es, ¿la arquidiócesis nos va a facilitar algún template donde enviemos esa invitación con la introducción, con el sketch que dices, todo eso? ¿No lo va a proveer la arquidiócesis? Porque ahorita, como te digo, tiene un tiempecito que no hemos hecho una sesión de precana en línea. Entonces, no sé si estamos atrasados nosotros. Olga, no sé si usted recientemente ha hecho, haya, ha habido cambios desde que se fue, Adrián. Esas son las inquietudes que tenemos. Muy buenas. Lo que hemos hecho en el pasado es tener, por ejemplo, como ha hecho George en el día de hoy, él ha hecho una presentación, ¿verdad? Máximamente verbal, pero él tiene también al lado los apuntes de cosas que él quiere presentar. Entonces, esa es una manera de uno, de uno hacer la presentación de precana. Yo he hecho el schedule completo del día con la charla que se van a dar, todo ese tipo de cosas. Es este. Adrián me ayudó en eso porque yo no soy diestra en computadoras y para ser honesta, las computadoras no son mis amigas porque he visto como aún personas con mucha experiencia algunas veces tienen problemas de conectarse y técnicos y todo eso. Entonces, para mí, eso es un punto que es sensitivo porque no, no me gusta tener ese problema, pero con ayuda y con apoyo, sí. Tenemos un nuevo libro ahora. Ok. Ustedes lo tienen, ¿no? No, no lo tenemos porque no tuvimos la oportunidad, la oportunidad de ir a la reunión, al retiro que tuvo ahora en Maryville. No, no lo tenemos. Ok, ok. Entonces, Marisela va a ser importante de pedirle a Anastasia que le mande el libro porque ahí tiene el libro, el libro que las parejas van a utilizar, el libro nuevo y además tiene la guía que nosotros tenemos que seguir. Ok. Entonces, yo no sé, tengo una amiga mía, Carmen Aguinaco. Yo le di mi libro y le dije, lo que quisiera hacer en la presentación es tal y tal y tal y tal. Estoy tratando de hacer una presentación. Como PowerPoint. Con PowerPoint. Si eso me llega a tiempo, se los paso a todos ustedes, cómo no. Gracias. Para que tengamos uniformidad también. Aunque cada cual en las precanas puede hacer del estilo que quiera. Eso siempre es así. Hay una libertad en eso. Claro que sí. Es bueno tener algunas cositas que presentar porque las parejas algunas veces les gusta eso. A mí no me gusta presentar mucho porque eso pienso que distrae bastante. Pero es una ayuda. Es una ayuda para que las personas vean con más claridad lo que uno quiere, el mensaje que uno quiere dar. Sí, sí. Pero hay que, tiene que tener el libro, mi amor, y tiene que, el manual también. Ok. Muchas gracias. Marisita. Sí, perdón. Es diferente al que nos dio Adrián el año pasado del retiro que tuvimos con él. Diferente. Gracias. Oh, no, no. Es el mismo. Es el mismo. Oh, es el mismo. El mismo que nos dio Adrián, sí, antes de irse. Tienes razón. Ah, ok. Nos lo dio en el retiro, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Entonces, yo voy a tomar esta pregunta también. Se la voy a, le voy a comentar a Anastasia. O sea, una cosa que les voy a comentar es que en este PowerPoint que hice, le voy a poner, una vez que me den la información Anastasia, lo voy a poner aquí a manera de que aparezca como un ejemplo de cómo mandar ese mensaje. Por lo menos lo que se podría decir, ¿no? Porque pues cada uno le puede agregar o quitar. Pero tener, por ejemplo, por aquí en alguna parte, lo voy a poner aquí un template para la invitación al momento de que uno organiza su junta, ¿no? Y también nos ayudaría para ir creando esta presentación. Vamos a llamarle que sería la presentación o una de las presentaciones de la comunidad precana. Nosotros somos la comunidad precana y nos ayudamos todos. ¿Qué les parece? Sí. George, también sería fabuloso que usted nos ayudara a hacer un PowerPoint con los puntos más importantes. Para mí, la precana, el punto más importante siempre es sacramento. Claro que sí. Tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo con usted. Quizás podríamos hacer otra sesión de Zoom, curiosamente, específicamente para cómo crear un PowerPoint. ¿Verdad? Que no es complicado. Es nada más un poquito más tedioso porque hay que agregarle el contenido, el diseño. Pero es fácil. No es muy difícil. Por aquí les he puesto yo mi email de mi trabajo y mi email personal. Y les pongo los dos porque si tienen una emergencia, pues me la mandan al trabajo porque ese me llega rápido. Ok. Y el personal, pues, tardo un poquito más. ¿Verdad? Porque me llega mucho junk mail. ¿Verdad? Entonces, pero los tengo a la mano y les iba a pedir un favor. Por favor, si fueran tan amables, cuando tengan tiempo de enviarme un email a cualquiera de los dos y así les mando la... O déjenme ver si les puedo poner la copia. No sé si nos deje poner un archivo aquí. Posiblemente sí. Si nos deja poner un archivo, ahorita agrego un archivo aquí. Entonces, no los quiero quitar mucho tiempo porque ya casi se termina la sesión. Pero lo que sí les quería comentar que una vez que estén en el chat, como lo ven, aquí tengo el chat abierto, está esta opción aquí que parece como un archivito. Hay un pequeño archivo. Le hacen clic ahí. ¿Verdad? Y nos permite, o nos permite ir a buscar. Y déjenme buscar el... Donde tengo yo la presentación esta de PowerPoint. Y se las voy a poner ahí. ¿Verdad? Entonces, ahorita va a subir y ustedes la pueden bajar. Nada más hacen clic y la bajan. Ahí si quieren hacer el download, nomás le hacen clic ahí. ¿Ok? O me mandan un email y yo con gusto se los envío. Porque obviamente le voy a agregar más cosas a esta presentación. Bueno, de hecho, yo creo que la vamos a utilizar mi esposa y yo después en el futuro con algunas cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Dios mediante, como decimos. George, a mí me gustaría que si me manda algo, me lo manden email. Porque se me hace más fácil conseguirlo. Tiene toda la razón. Yo, yo, muchas personas me lo piden en email. Bueno, fuera tan amable de anotar mi correo electrónico. Sobre todo el de... Ya lo tengo. A crayisholdings.com. Y yo mañana se los envío, pero de volada. ¿Ok? Ok. Bueno, quiero agradecerles a todos su paciencia más que nada, su amabilidad. Este, como les digo, somos comunidad percana. Todos aquí estamos al mismo nivel. Yo apenas, mi esposa y yo apenas empezamos, pero tenemos, tenemos, caray. Y lo digo con todo respeto, Olga, Rafael, que ustedes, nosotros, yo me encantaría aprender de ustedes. Así que si algún día necesitan ayuda, me dicen. Yo, yo con todo gusto manejo el famoso Zoom y sirve que aprendo a sus presentaciones. George, le voy a coger la palabra. Le voy a coger la palabra. Me dice, todos me dicen con gusto y de hecho hasta me dice qué parte le gustaría que yo diera y les ayudamos también. ¿Ok? Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Estar aquí. Yo gusto. Adiós. Adiós, Mari. Adiós, Olga. Que descansen. Adiós, George. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, George. Muy agradecidos. Muy amable. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Bye bye. Hasta mañana. Bye bye. Hasta luego. 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 Hasta luego.